Hola, hoy les voy a traer la review de la película Fuerza de la Naturaleza o Force of Nature. Esta es una película dirigida por Michael Pollich y es una película protagonizada por Mel Gibson, entre otros actores. ¿Qué sirve de esta película, chicos? Esta película no me gustó absolutamente nada. La encontré un producto de entretenimiento de bajo presupuesto y una película que está para pasarle rato nomás. Es de esas películas de acción que tú le dais el play y te olvidáis del mundo y pasas sin pena ni gloria que se te olvida a la media hora que terminaste de ver la película. Es una película muy básica, muy cliché, muy predecible y es la típica película de acción para pasarle rato y se te olvida la película en un momento. Es muy típica la película y es una película que no tiene guión. La película no tiene guión y no tiene un desarrollo de personaje, no. La película es una lata que no... y no es nada y no tiene nada interesante así como que digan Oye, esta película la voy a disfrutar para nada. La película para mí fue una lata y fue muy mala película. Empezando a las valoraciones de la película, creo que esta... esta review va a ser corta porque la película no amerita un mayor análisis. Desarrollo de personaje. No hay desarrollo de personaje. Acá no hay un desarrollo de personaje, algo que uno diga Oye, este personaje está bien escrito, está bien desarrollado. Para nada. Los villanos, los villanos son lo peor de la película. No tienen ningún carisma y no tienen ningún desarrollo de personaje. Los villanos están ahí para que la historia se desarrolle. Pero los villanos son malísimos. El villano principal es malo porque tiene que ser malo. Pero la historia es malísima de los villanos. La única motivación es que quieren ir a robar. Nada más. Solo los ladrones, asesinos que están ahí para que los personajes principales desarrollen la historia. Nada más. Este guión no tiene una crítica sin spoiler. Pero si ustedes vieron el trailer de la película, ya saben toda la película. Porque los trailers cuentan toda la película. Esa es toda la película. Lo que sale en los trailers es lo que sale en la película. La película no tiene mayor sorpresa. Hay un giro argumental al final, pero es el final. Pero en sí, la película no tiene ninguna sorpresa. Si ustedes vieron los trailers, ya vieron toda la película. Son unos malos que van a robar y nuestros protagonistas que tratan de sobrevivir. Esa es toda la película. Esa es toda la película. No hay un guión, un desarrollo. No, no, no. No hay giro argumental. No. La película es lo más básica y fácil que se puede decir. Las actuaciones son para firmar el cheque e irse. Por ahí Mel Gibson es el que muestra una buena actuación, buenos matices, un buen desarrollo. Todo el peso dramático de la película va por el lado de Mel Gibson. Mel Gibson se nota que es un gran actor. Que el tipo le pone carisma a la película y le pone un toque especial. Pero fuera de Mel Gibson, los demás actores fueron para firmar el cheque e irse. No hay grandes actuaciones en esta película, pero para nada. El guión es lo más básico que se puede decir. Como les dije recién, son los ladrones que van a robar y los protagonistas de la película van a sobrevivir. Ese es todo el guión. El guión es malísimo y no tiene ningún algo que uno diga, oye, este guión es lo mejor. No, para nada. Y los diálogos son muy típicos. Las situaciones son muy cliché. Esto es una película que es un cliché toda la película. Y realmente yo me aburrí mucho porque las secuencias de acción son muy típicas. Y creo que no es una buena película así que uno diga, oye, esta película es buenísima. No, si usted está buscando una película de acción para pasar el rato, te la recomiendo. Si usted está buscando una película entretenida para ver con tu pareja, te la recomiendo. Esto es la película de categoría R para adultos. Con eso de hacer toda la película en una sola locación, creo que fue lo que hizo que abarataran costo. Porque en esta película abarataron costo, pero totalmente, totalmente se nota que es una película que le hicieron con 3 pesos, con un muy bajo presupuesto. Y creo que es una película que pasa sin pena ni gloria. Yo no sé cómo Lionhead puede hacer esta película. Yo no sé cómo Mel Gibson puede hacer esta película. Es una película muy básica, que no tiene guión, no tiene desarrollo, no tiene buena historia, no tiene una buena producción. Los diálogos son clichés, las situaciones son clichés. Cosas que tú vas adivinando lo que va a pasar en la película. Y cuando una película tú la adivinas, es una pésima película. No se la... O sea, esta película hay dos formas de verla. Si tú estás buscando una buena película, una película excelente de acción, no te la recomiendo. Porque es una película del montón, que no tiene ninguna sorpresa, y no tiene nada que uno pueda decir, esta es una gran película, no para nada. Pero si tú estás buscando una película para pasar el rato, te la recomiendo. Pues bien, si les gustó esta review, pulgares para arriba, suscríbanse y los vemos en el próximo video. Chao y cuídense. Chao y cuídense.